Es un placer saludarles nuevamente desde tu canal informativo Hechos Internacionales, el canal donde siempre encontrarás las noticias más importantes del acontecer nacional. Los días pasados han estado cargados de muchas noticias impactantes, por las jugarretas que está implementando el régimen dictador de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Y es por eso que algunos actores internacionales están ejerciendo acciones para que los problemas que están enfrentando los venezolanos sean tomados en cuenta con la urgencia del caso y finalmente no sigan siendo engavetados en el rincón político de los asuntos diplomáticos. Al parecer, el mundo está abriendo los ojos a la realidad de lo que ocurre en Venezuela y se están dando cuenta de la dictadura disfrazada que gobierna al país. Y como es de esperarse, esta situación no solo afecta a los habitantes del país, sino que las consecuencias de darle larga a este gobierno está afectando a algunos países, principalmente a los vecinos como Colombia. Algunas medidas están siendo tomadas, por lo que se vislumbra que los próximos días seguirán pronunciándose algunos actores importantes en aras de responder a esta nueva treta del régimen. Hoy te contaremos algunas buenas nuevas que anuncian los primeros en responder a la jugada sucia del usurpador de Miraflores. Y ponte cómodo que ya casi comenzamos, pero antes, quiero agradecer tu visita en nuestro canal. Tenemos el compromiso de informarte diariamente lo que ocurre en el país y nos sentimos muy complacidos por contar con tu presencia. Ahora sí, ya arrancamos con esto y lo haremos con este video, así que presta atención. El gobierno venezolano anunció el viernes que realiza consultas con los países que acompañaron las negociaciones de paz en Colombia, luego de que exlíderes de la disuelta guerrilla FARC volvieran a las armas. El canciller Jorge Arreaza respondió además a las acusaciones que hizo el presidente colombiano Iván Duque sobre un presunto apoyo del gobierno chavista a los excomandantes. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano ante el mundo y ante su pueblo. El jueves, Duque acusó a Maduro, a quien tilda de dictador y desconoce como presidente, de albergar al grupo disidente liderado por Iván Márquez, ex número 2 de las FARC. Márquez anunció en un video que retomó las armas junto con otros jefes rebeldes apartados del pacto, entre ellos Jesús Santrich, denunciando incumplimientos del acuerdo por parte del Estado. Maduro, quien rompió relaciones con Colombia en febrero pasado por el apoyo de Bogotá al opositor Juan Guaidó, aseguró a fines de julio que Márquez y Santrich eran bienvenidos a Venezuela. Estos acontecimientos han dado un giro inesperado al panorama que algunos pudieron vislumbrar. Sin embargo, algunos representantes de las organizaciones que han participado en la resolución de los conflictos en Venezuela respondieron rápidamente ante estas acciones. El primero en hacerlo fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se ha referido al caso venezolano y ha anunciado que los asuntos del país suramericano merecen un detenido análisis que debe conducir a investigaciones que deben llevarse a cabo en términos de urgencia. Durante el foro hemisférico fundamental, el secretario general se refirió en primer lugar a la persecución de decenas de miles de venezolanos por el solo hecho de opinar y después al abandono de la asistencia médica que ha provocado la muerte de numerosos pacientes y la falta de atención a muchos otros. También trató el tema de la carencia de alimentos que tiene el país a puertas de una hambruna. Todas estas situaciones que no podrían ser ignoradas en el seno de las representaciones diplomáticas del vecindario. La intervención del secretario general fue secundada por nuestro representante, Gustavo Tarré Briseño, quien se extendió en el manejo de evidencias contundentes para respaldar a la cabeza de la institución. También se refirió a la intervención del embajador de Nicaragua, quien pidió que se votara en contra de la iniciativa. Pero, ¿por qué un voto negativo? Preguntó Tarré Briseño y se respondió de manera contundente. Porque en Nicaragua, como en Venezuela, se violan los derechos humanos. Y eso es una total verdad. Fracasó el nicaragüense en su propuesta debido a que solo contó con el apoyo de las delegaciones de Dominicana, San Vicente y las Granadinas. Mientras el representante de Bolivia, hasta ahora fiel acólito de la usurpación venezolana, se hizo desentendido y prefirió la extensión. ¿Qué tal? Y el resultado fue abrumadoramente favorable a la propuesta del secretario general y a la intervención del embajador venezolano, pues deja abierto el camino para una investigación que lleva a cabo un organismo independiente para determinar las responsabilidades del caso. El organismo independiente que se ocupe del análisis deberá considerar las palabras del secretario general, quien no dudó en responsabilizar a Nicolás Maduro de las escandalosas violaciones de derechos humanos que formaron el núcleo de la reunión. La Organización de Estados Americanos se ocupó del tema por tratarse de un asunto moral que no debe pasar inadvertido, así lo dijeron los oradores, pero sobre el cual no tiene mayores atribuciones. De allí el encargo de una investigación equilibrada y autónoma para después buscar acciones más profundas y terminantes. Un gran paso, desde luego, un movimiento digno de atención que mantiene a la tragedia venezolana en el centro del interés internacional. Y es que es justo y necesario que se mantenga la atención y el interés por resolver la terrible situación de zozobra que se vive en el país, donde la incertidumbre reina y donde el pueblo ya no tiene herramientas para sortear los embates de la crisis. Las sanciones han surtido efecto, con algunos efectos secundarios devastadores para algunos. Fíjense que en días pasados Ciudadanía en Acción anunció que el CLAP ha caído en cobertura, en número y hasta en peso. El director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, Edinson Arciniega, afirmó que cuando se instauró este sistema se otorgaban 12 rubros por caja para un peso de 19 kilos. Hoy en día, cada caja alcanza solo 9 kilogramos. Tenemos un CLAP que en el mes de enero logró cubrir 54.76% de la familia y suministrar 6 millones de cajas, y que en el mes de julio cerró con 46.73% de la familia y 3.800.000 cajas. Así lo explicó el especialista. Arciniega criticó la imposición de condiciones para obtener los alimentos subsidiados, ya que vecinos de ciertas comunidades son obligados a firmar las listas en contra de las sanciones de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Condicionar por alimentos es un acto despreciable a una población que tiene dificultades para comer. Le sumamos proselitismos políticos. No podemos politizar un derecho tan importante como el derecho a la alimentación. Para que haya salud y neuronas debe de haber una buena alimentación. Así lo dijo Arciniegas. Además, el portavoz detalló que el abastecimiento aparente, entre comillas, que se observa en los supermercados del país, se debe a la caída del poder adquisitivo del venezolano. Tenemos un abastecimiento aparente. Tenemos productos. Un kilo de harina, que antes duraba unas pocas horas en los anaqueles, en el 2012 duraba seis horas y hoy puede durar hasta cinco días. Ese fenómeno de abastecimiento se debe a una caída en la capacidad adquisitiva de la población. Porque si fuera por producción primaria, Venezuela tendría carencias alimentarias desde el año 1952. Así lo aseguró. Y de la misma manera, el representante de la organización advirtió que en Venezuela se vive una emergencia humanitaria compleja, la cual está basada en las carencias nutricionales de los ciudadanos. Las emergencias humanitarias se constatan fundamentalmente siguiendo los indicadores alimenticios. Desnutrición, acceso a los alimentos y disposición de los alimentos. En el caso de Venezuela, están profundamente alterados. Así lo indicó el director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, quien detalló que actualmente el país cuenta con solo 309.000 toneladas métricas de alimentos de 1.017.000 por mes. Igualmente, Edison Arciniegas realizó un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto para buscar respuestas que nos lleven a resolver la caída en la disposición de alimentos que implica un incremento en los precios, pero también implica desmejoras nutricionales e implica graves consecuencias para el conjunto del país. Esto sumó el experto en materia alimentaria. El funcionario de Ciudadanía en Acción se mostró contrario ante sanciones extranjeras que indirectamente afectan la alimentación de los venezolanos a través de la importación de alimentos. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el trato con los productos alimentarios? Esa hostilidad no debería de traducirse en castigos contra la población venezolana. Y esta es solo una de las cosas con las que tienen que lidiar los venezolanos. Otra de las desgracias que ha traído consigo el famoso socialismo del siglo XXI ha sido el problema con las comunicaciones. Tanto así, que según la OBSP, Venezuela posee la peor conexión a Internet de la región. La organización señaló que la conectividad de Venezuela está muy por debajo del resto de los países de la región. Al comparar con los datos específicos de la región, Venezuela se encuentra con casi 30 puntos de diferencia por debajo del acceso regional, el cual se ubicó en 73%. Esto lo expresa la nota de prensa del OBSP. Y de acuerdo con el informe Global Digital de HotSuite y WeAreSocial, reveló que para enero del 2019, el 57% de la población tenía acceso a Internet. Es decir, más de la mitad del mundo se encuentra conectada. La OBSP manifestó que a pesar de que la investigación reflejó que más del 50% de la población tiene acceso a Internet, esto no quiere decir que el servicio del mismo sea bueno. En este sentido, señalaron que la valoración hacia el funcionamiento del mismo se inclinó hacia valores negativos. Sí, asimismo, indicaron que de manera general, los encuestados señalaron inconformidad con la calidad del Internet que reciben, sobre todo por las recurrentes fallas en la señal. Julio Cubas, presidente del OBSP, indicó que la valoración negativa se extiende en el 54% de la población, quienes valoran la calidad del servicio de forma negativa. Y entre otro de los datos relevantes sobre la valoración del servicio de Internet Hogar, se pudo conocer que el 75% de la muestra consultada utiliza como proveedor del servicio a la compañía CanTV, siendo esta una tendencia que se mantiene en promedio para casi todas las ciudades analizadas, seguida por Intercable con solo el 8% de los usuarios. Y con estas interesantes revelaciones llegamos al final por el día de hoy. No te olvides de dejarnos tus comentarios y suscribirte para que te mantengas siempre bien informado. Hasta aquí llegó Hechos Internacionales.